¡Gol! ¡Chaco Ginenes! ¡Lo empató el Chaco! Atrás, Ríos, Esquivel, va a jalar del gatillo, no, apertura para el Jerry Flores, el centro, el remate, ciña, gol. En la asistencia ahí de Esquivel para el Jerry, que levanta la cara, ve el movimiento de Esquivel, pero le llega la pelota al 10, que la manda a guardar con cierta fortuna, porque le pasa entre las piernas a Michelle. Lo cierto es que el Diablo, el Diablo vive. Y aquí está el gol y el Atlante se encaminaba a una victoria, pero le sacaron el empate al final. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo metió Vidal! ¡Qué bárbaro! De los goles que han metido. Sí, lleva tres, uno contra Necaxa, otro contra Cruz Azul en el Estadio Azul, y el de esta noche que es impecable. En corto, aquí está Jaciel Martínez, el taquito por parte del Chupete, el dominio de Zurda, Chupete tira gol. ¡Qué gol de Chupete! ¡Gol! ¡Gol de Rayados! ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel Tocayo apareció el hombre de la experiencia! Aquí está Cortés, con el servicio, cuatro de los suyos, el remate de Verones, paradón del arquero, el contraremate y el gol, el gol del eterno capitán universitario. ¡Hay que destacar el primer gran servicio que le ponen, el paradón del arquero blanco, pero la jugada que se termina completando para el uno por cero, Anselmo! ¡Deseamos el balón para... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los Diablos! Y se rompe finalmente el maleficio del equipo tonujeño que no marcó... Ahí jaló la pelota y terminó llevándose esa esférica. Entonces ya era 2 por 0, pero Celaya respondería. El Tito Villa que devuelve esta pared y termina llegando este remate que va al ángulo por parte del Chango Moreno. El 2 por 1 que le da vida al Celaya, pero... Chucho, aquí vienen los dos tremendos. La pareja goleadora de América. La pared, Chucho. ¡Gol! ¡Chucho, Chucho, 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 Chucho! ¡Gol de la América! El gol lo platicamos todo en una jugada... Aquí está el caballero, Mendyville se desmarca, no hay offside, no hay fuera de lugar. Mendyville viene con el lado, el décimo, el décimo, el décimo... ¡Gol! 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 Del que faltaba, que es un caballero del gol. ¡Gol! 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 ¡Gol!